Bien, para crear una cuenta de correo electrónico de Gmail, primero debes entrar a Internet a través de tu navegador predeterminado. Una vez entras a Google, puedes ingresar a Gmail desde la barra de acceso rápido, o si no, podemos escribir Gmail en español. Ahora, podemos entrar a la primera opción, Regístrate ahora en Gmail. Le damos clic y nos va a aparecer el formulario para llenar los datos que necesitamos. Nombre. Ejemplo de un nombre sería Lucía Paz. Nombre de usuario. Acá es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que va a ir nuestro correo electrónico. Vamos a ver si está disponible la siguiente dirección. Lucía Pérez, Lucía Paz, 123. Y Google me va a decir si ya existe este nombre de usuario. Acá podemos ver que ya existe, pero me está dando unas opciones acá para utilizarla. Voy a utilizar la primera que me muestra. Lucía Paz, 427, arroba gmail.com Contraseña. La contraseña es muy indispensable. Son ocho caracteres como mínimo. No usas una contraseña de otro sitio, ni un nombre demasiado común como el nombre de una mascota. Muy bien, vamos a ingresar ocho caracteres. Muy bien, de nuevo. Tienen que coincidir las contraseñas si no me marca error. Día de nacimiento. Vamos a colocar el 1 de enero del año 2000. Esto debido a que Google tiene restricción de edades para países bajos como el nuestro. Sexo. Selecciona tu género si eres mujer o hombre. Teléfono móvil. Esto no es necesario, no lo llene. Tu dirección de correo actual tampoco es necesaria. Muy bien, ahora necesitamos saber, vamos a escribir este código que nos muestra en la fotografía. 2100. Si no estuviera muy legible, le dan clic en cargar nueva fotografía para obtener una vista nueva. En este caso sí lo puedo leer bien, así que voy a dejar 2100. Ubicación Guatemala. Habilitamos el acepto de las condiciones de servicio y luego clic en siguiente paso. No vamos a añadir foto temporalmente a menos que ustedes lo requieran. Damos clic en creación de perfil. Y Google te da la bienvenida. Vamos a dar clic en ir a Gmail. Y ahorita está cargando el nuevo correo que se llama Lucía Paz 427. Cerramos esta publicidad. Y ya tenemos nuestros tres primeros correos electrónicos. Uno, dos, tres. Que nos dan la bienvenida a Google. Para redactar el documento y entregar la tarea solicitada, damos clic en redactar. Para, para, y escriben mi correo electrónico. Vere punto. Vere punto. Arana. Arroba. Gmail punto com. Y en asunto describen tarea uno, perdón, es tarea dos, de Rómulo Gallego Freire. Sus datos principales. Su nombre. Vamos a poner un ejemplo. Ficticio. Lucía Paz. Y su carnet. Si lo sabe. Muy bien. Adjuntamos el archivo que trabajamos en el último video. Clic en adjuntar archivo. Nuestro documento quedó en documentos. Y bajamos hasta localizarlo. Se llamaba trabajo uno computación. Clic para seleccionarlo. Y luego clic en abrir. Esperamos que cargue. Y una vez se coloque en color azul las letras, procedemos a dar clic en enviar. Acá me muestra un mensaje que dice tu mensaje ha sido enviado. Esto va a verificar que si se envió correctamente el mensaje. Damos clic en ver mensaje. Y esto fue lo que nosotros acabamos de enviar. Nuestra tarea en el correo electrónico a bere.ara.gmail.com Eso es todo. No se te olvide que antes de salir de la computadora, debes cerrar sesión. Eso se hace dándole clic al icono de la persona que está aquí, del lado derecho. Y luego clic en cerrar sesión. Ahora sí, podemos cerrar página y apagar nuestra computadora. Gracias.